La misión biológica de Galicia Vamos a ver, este es el plan. En la misión biológica de Galicia del CSIC existe un banco. Un banco de semillas, donde se recolectan y custodian, entre otras, diferentes especies de leguminosas, para conservar la diversidad genética y para su uso en mejora vegetal. No nos confundamos, no estamos hablando de dinero. Esto es algo mucho más importante. Estamos hablando de material genético. Nuestro objetivo es la judía común, Faseolus vulgaris, una de las leguminosas de mayor importancia económica para la alimentación humana, fuente de proteínas, algunas vitaminas, minerales y fibra. No deberían faltar en una dieta variada y equilibrada. ¿Ha quedado claro? Pues esto es todo de momento. Hasta la próxima píldora CSIC de conocimiento.